Los cuerpos de las madres, los cuerpos de los padres, sean lugares sagrados, sean ermitas, monasterios, catedrales, edificios religiosos, todo sagrado donde están los gigantes. Incluso en muchos países del mundo adoran las pisadas de los gigantes, las huellas que han dejado petrificar gigantescos, las adoran, las ponen flores, las besan, hacen sacrificios a ellos. La pisada de los gigantes, los nefelí, y hay templos budistas o católicos que se adornan las rocas y saben que están ahí los gigantes y los cuerpos de los gigantes, o sea, los cuerpos que tenían los demonios. Todas estas cosas, vamos, son para estas organizaciones catastrofales. Hay que evitar que los medios de comunicación no dimitan ni palabras, o sea, amenazas y leyes estrictas para que toquen lo que quieran, cualquier tema. Pero de los gigantes, ¿sí? Y de que personajes, yo estoy en las listas de todos los... Alberto González, peligro, con una alarma en rojo, peligro, cuidado, ni mención de este hombre. ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen? Claro, el miedo tienen a que una vez yo saque algo, saco todo. O sea, una vez salga, es cuestión del primer descubrimiento. En el momento que sale una roca y digo, pues tenía razón este hombre, ya a escala mundial. Tenía razón, este hombre lleva años y años, él y mucha gente que le sigue. Diciendo que es gigante, que lo están haciendo culto sagrado. Claro, estas religiones se desploman, porque se demuestra que han estado haciendo culto sagrado a los hijos de los demonios. Los nefelín, que antiguamente eran los poderosos, los reyes de la tierra, los hijos de demonios, claro. Relación demonios, ángeles caídos con mujeres de la tierra. Y encima mujeres transferidas del presente al pasado, antes del diluvio. O sea, es catástrofal para estas organizaciones. Por lo cual, tiene en prevención de que nunca se hable de este tema, ni llegue a las masas con ello. A las masas se le entretiene con películas de todo tipo, noticias falseadas completamente, reportajes estúpidos, show de baile, música, entretenimiento, películas satánicas. O sea, eso, menos la verdad. Ahí, ni tocarlo. Eso, ni tocarlo. O sea, la gente adormecida y le meten 24 horas de fútbol, para que la gente ya no sean gente, sean robot, sean personas, ya no pueden ni pensar. Y claro, de tal manera que, por ejemplo, si hay un programa, digamos, la revelación de la edificación y construcción y motivo de las pirámides, un ejemplo. Y en la misma hora hubiera un programa de fútbol, tal equipo, la gente, lo de las pirámides no lo ve nadie. Le han adoctrino a la gente para que cosas ni mirarlas ni tocarlas, le daría igual, le daría igual. Desaparecen anualmente millones de niños y niñas y mujeres. Millones, millones. ¿Dicen algo en las noticias? El fútbol. Es más interesante que el gol que ha metido tal deportista o que tal artista de cine ha dicho tal barbaridad o tal... O ha enseñado las piernas o que tal político ha dicho y es corrupto. O sea, cosas vanas. Pero descubrimientos que conmuevan al mundo y que revelen la verdad y la existencia de los promotores del mal, estos seres caídos que están en la tierra y les llega a su fin, eso ni mentió. Porque, en realidad, ¿quién controla el mundo? ¿Quién controla las organizaciones? ¿Quién ha creado el sistema? No dice la Biblia, sabemos que nos originamos de Dios, dice la Biblia literalmente. Pero el mundo entero, el mundo entero, el planeta, está yaciendo en poder del Inico. O sea, está en manos de estos ángeles caídos del Inico. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Por lo cual, se ha engañado a la raza humana, pero está viniendo la ayuda. Miriadas de ángeles de la luz vienen y están ya en la tierra. Hace unos años, no sé si era 3 o 4 años, salió automáticamente y casi de casualidad, unos focos azulados de luz de las pirámides hacia el universo. Se están desactivando todas, todas, las de la Tierra, las de Marte y las de la Luna. Se están, ya no funcionan. Igual que he dicho, no funciona el armamento nuclear, ni de Corea al Norte, ni de China, ni Rusia. Ninguno va a funcionar jamás, desactivado todo. Y cualquier intento se anula, se desactiva, no llega a su punto final. Sacaré lo de las pirámides y se asombrará el mundo. Y comprenderá el mundo, la raza humana, de quién hizo las pirámides y cómo funciona y cuál es esa estructura, el motivo. No es decoración, ni casualidad, ni tumbas para nadie. No. Son otra cosa. Son otra cosa que se asombrará y comprenderá mucha gente. Cuando hablen los medios, como dicen, tengo que sacar o tenemos que sacar los gigantes. En España hay montones, miles y miles de rocas con gigantes. Todas, o sea, en este detalle, ustedes están en España, digo en España en el mundo entero, yo hablo porque principalmente en España va a empezar la cuenta atrás. Miren cualquier lugar ecológico, al azar. Hay miles, ¿eh? Miles. Donde hay rocas antiguas, con marcas, con... Mírenlo al azar. Y busquen al azar. Y ahí ya digo hay miles. Este, este, digan este, miren internet, apuesten a que hay una ermita al lado, o iglesia o capilla, en el medio. Sea una cueva, sea un tal, donde haya dolmen, lo que quiera. Apuesten. Y ahora la pregunta, ¿qué pinta allí un lugar religioso en medio de donde hay rocas? ¿Pero qué tiene que ver eso con Jesucristo, con la Biblia, con el Creador, con el Universo, con la galaxia, con la vida eterna? ¿Qué tiene que ver eso? Es como, digamos, una ermita que la pongan, pues no sé, en una isla donde hay cocos. Pues muy bien. ¿Y qué tiene que ver eso con los cocos, con un ejemplo, no? O una ermita que la pongan, pues en el fondo del mar. Ya está, bueno, muy bien. No, pero hay un motivo real. Es el tener esos lugares sagrados, intocables. Intocables. Hay prevenciones en la Unesco y otras organizaciones de que estos temas ni se toquen en los medios de comunicación. Que no haya posibilidad. Porque dicen desarmar el sistema mundial para ellos, no para el mundo. Es un caos. Porque yo he dicho, sacar los gigantes en España, el arca de la Alianza de España, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, en España. Con un robot que protege la mesa. Un robot construido por el rey Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Un robot indestructible. Indestructible. Dije ayer en un vídeo que en los años, en el año 2000, se hizo una película, Carlos Saura me parece, se llamaba Buñel y la Cueva de Salomón. Me parece que era la Cueva de Hércules. Bueno, ahí se ve la realidad de dónde lo sacó. Que entraban en la cueva, se vea un robot gigantesco en la cueva. Y intocable, indestructible. Y la gente, y mete especialmente a Dalí en la película, bueno, un doble, claro, de Dalí. ¿Qué pintaba Dalí en la cueva de Hércules? David, los cuadros de Dalí son pintados por demonios. No son pinturas, son energías como la sabana de Turín. Son cosas que la gente no puede comprender. No puede, es como un jerolífico. Y las pirámides van a dar mucho que hablar. Cuando se entere la gente qué son las pirámides, quién las construyó. Pero, ¿por qué en toda la Tierra? ¿Por qué en Marte y en la Luna? En la Luna, recuerden, la nave extraterrestre con la Mona Lisa. Una nave de 3 kilómetros y pico de larga y 500 de alta. Relacionada con las pirámides también. Será sensacional. Y claro, el mundo realmente se deshace. Claro, se deshace los sistemas satánicos. Pero la gente se beneficia. Porque, como dijo el salvador del mundo, Jesucristo, dijo esas palabras célebres de Y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Qué va a libertar al mundo? Corea del Norte lo va a libertar. Putin, la va a libertar, o China, o, no sé, o África, la India, los Budas, la verdad. Y conocerán la verdad. Prometió Jesucristo que la conocerían. El mundo entero. No hablaba para dos o tres, uno, cuánto, no. El mundo. Conocerán la verdad. Y la verdad lo libertará.